Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan en este foro visibilizando la trata de personas con fines de explotación sexual. Hoy tenemos la tercera fase del foro durante los días anteriores han pasado por aquí diferentes académicas como Esther Torrado, como Sandra Sedano, como Yui Ballester, también el sargento de la Guardia Civil Antonio Asencio y una víctima, una superviviente de trata con fines de explotación sexual que es Amelia Tiganus con su testimonio tan potente. Hemos hablado de la necesidad de tener más empatía, de concienciarnos, de educarnos, de educar a los jóvenes ante la pornografía, también de retos que tenemos pendientes como esa ley de trata y hoy pues ponemos el broche final con Mabel Lozano, que bueno, ella no necesita mucha presentación, pero les voy a hacer un breve resumen de su biografía. Ella es propietaria de la productora Mafalda y sus primeros trabajos en el largometraje documental han sido Voces contra la trata y la teoría del espiralismo, en el que denuncia la compraventa de trata de mujeres. En 2010 estrenó su tercer largometraje, Las Savias de la Tribu, un homenaje a aquellas mujeres que han abierto camino a la siguiente generación. En 2014 realizó Chicas Nuevas 24 horas sobre el negocio de la compraventa de mujeres y niñas y que fue nominado a los premios Goya. En 2020 estrenó Biografía del cadáver de una mujer, aclamado por la crítica y que fue premiado, entre otros, por los premios Goya. Y también ha estrenado recientemente ABBA, una cruda mirada sobre la explotación sexual de mujeres y menores con discapacidad intelectual. A continuación vamos a poder ver este documental que ha sido nominado a los premios Goya, también que es una noticia que llegó recientemente esta semana. También vamos a poder ver Biografía del cadáver de una mujer, aparte de los trailers del Proxeneta y de porno explotación. Y con Mabel Lozano les dejamos. Muchas gracias, Jennifer. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. ¿Vosotras no queréis veniros aquí para que yo os vea y me veáis? ¿Que estáis muy lejos? ¿Sí? Ah, que estás cargando el móvil. Pues luego cuando lo cargues, ¿te parece? Pues muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias a la Fundación Caja Canarias. Muchas gracias por vuestro compromiso. Por vuestro compromiso contra la trata. Por vuestro compromiso contra la esclavitud del siglo XXI. Por vuestro compromiso por vestir de derechos a las más desnudas de derechos. Gracias con mi corazón. Esto es lo más difícil de hacer. Es lo menos agradecido. Probablemente es mucho más agradecido montar un concierto, un teatro o algo así. Incluso invitar a Chocolate con Churros. Vosotros invitáis a crear un pensamiento crítico. A ver la vida con otras gafas. Las gafas del compromiso. Todos y todas somos agentes de cambio. Así que os doy las gracias. Muy fan de vuestro trabajo. Muy fan de todo vuestro equipo. Muchas gracias, Jennifer, por la presentación y muchas gracias por estar aquí esta tarde. Bueno, Jennifer, ya os ha contado y yo creo que muchos de vosotros y vosotras conocéis. Yo me inicié hace muchos años en la televisión. Pero en el 2005 conocí a Irina, una víctima de trata. Y eso me enseñó que los destinos no son los lugares. Los destinos son las formas diferentes de ver la vida. Y esa joven que yo conocí en el 2005, Irina, que quería exactamente lo mismo que queréis todas y todas las personas que estáis aquí. Os pregunto, no es una pregunta trampa, ¿qué queréis vosotros? Decidme, ¿qué queréis? Venga, lista a los Reyes Magos. ¿Qué queréis? Ser felices. Ya está. Eso es. Cuando yo pregunto en un instituto de secundaria a los chavales, ¿vosotros qué queréis? Me dicen, un coche, dos motos, tres maseratis, un yate. No sé qué es lo que a los 14 años te hace feliz. Pero si yo le preguntara esto a una señora de 90 años, a una jovenzuela de 90 años, me diría, que mis hijos sean felices, que mis nietos sean felices. En definitiva, todos los seres humanos queremos ser felices. Aquella mujer de 19 años, joven, quería ser feliz, pero vivía en un lugar donde, bueno, había nacido muy vulnerable, era la mayor de cinco hermanos, tenía que ayudar a su familia a dar de comer a sus hijos. Era una mujer muy vulnerable. La captaron con el método Loverboy, un chico que la enamora, un chico que está en las… bueno, pues no está en la puerta de las universidades, está en las comunidades viendo quién son las mujeres más vulnerables. La captó y la vendió en Madrid, en un club. Durante meses la explotaron y nadie, 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 nadie la ayudó. Pues esa fue, para mí, la salida más bestia de mi vida del círculo de confort, de tener claro que detrás de esas luces de neón que todos hemos visto y hemos normalizado, en muchos casos hay mujeres como Irina, que no lo han elegido, que están ahí esclavizadas, que no pueden salir, que están en cautiverio en esos lugares. Y, bueno, pues a través de eso me ha movido toda la vida, no solo como cineasta, sino como persona. Yo soy una activista contra la trata, contra la explotación sexual, contra la prostitución, porque evidentemente pensamos que son cosas diferentes, pero es que van de la mano. La trata sexual no puede existir sin la prostitución y la prostitución necesita de la vulnerabilidad, necesita de la pobreza, necesita de la riqueza, porque a la prostitución le beneficia todo. Le beneficia la pobreza porque cuando hay pobreza hay mujeres vulnerables y cuando hay riqueza hay dinero para vicios. Y, además, es que solo hay que mirar, bueno, pues cómo es la cara de la prostitución en nuestro país. Mujer migrante, cada vez más joven, que viene buscando lo que buscaba Irina y lo que buscáis cada uno de todos vosotros y yo misma, la felicidad. Todos queremos ser felices. Fijaos, yo estoy haciendo ahora un estudio muy grande con varias universidades sobre los movimientos migratorios de este siglo, en el siglo XXI. Los siglos anteriores, el siglo XIX, XX, los movimientos migratorios los iniciaban los hombres y las mujeres formaban parte de ese movimiento migratorio, como mujer, como hermana, como prima, como sobrina, como novia. En este siglo los movimientos migratorios tienen el rostro de mujer, mujeres que salen buscando esa felicidad, comer, dar de comer a sus hijos, tener una oportunidad. Bueno, yo esta tarde os propongo un viaje a través de audiovisuales. También es un viaje sensorial, por lo diferente que vais a ver los diferentes audiovisuales, que son cuatro. Vamos a ver, en primer lugar, vamos a escuchar la voz del victimario. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de trata, cuando hablamos de explotación sexual y habéis tenido la fortuna, Fundación Caja Canarias ha traído aquí a una de las mujeres que a mí más me inspiran, que es Amelia Tigranus. No es que sea una superviviente, sino que es una de las grandes feministas de este siglo, una mujer comprometidísima. Pero siempre cuando hablamos de trata, de prostitución, de explotación sexual, siempre, salvo ella, hablamos en tercera persona. ¿Cómo las captan? ¿Cómo las trasladan? ¿Cómo las explotan? Si vienen, ¿por qué vienen? ¿Por qué no vienen? ¿Habrán venido porque han querido? ¿Se gana más dinero fregando escaleras o ejerciendo la prostitución? ¿La juzgamos? A veces la revictimizamos. Pero nunca hablamos de los culpables. Uno, del victimario, de los proxenetas, de los amos y los dueños de la prostitución y de la trata. Por eso es muy importante, para iniciar este viaje, que pongamos aquí la voz de Miguel, el músico. Un proxeneta, un proxeneta de verdad, condenado y sentenciado por prostitución coactiva y trata de seres humanos. ¿Apagamos la luz y ponemos el trailer del proxeneta? Muchas gracias, Gary. Gracias, Gary. Fui acusado por prostitución coactiva. Me pidieron 27 años, de los cuales solamente cumplí 3 años. Y ya dentro de la cárcel me di cuenta que mi delito era una cosa normal, que no estaba mal visto, cuando en realidad le hacemos más daño que un violador. Es un delito que tienes que estar muy encima de la mujer, porque no sabes en qué momento te puede venir la policía. El trabajo de un delincuente, que es buscar a otro delincuente, y en Tel Lobo nos conocemos. No es que sea corrupto el alcalde o putero, que sí, que los hay. Mira para otro lado, ayuntamientos, banqueros, notarios, toda esta gente, con las migajas que le dábamos, se conformaban para que todo esto funcionara. Los únicos que no querían nuestro dinero era Hacienda, porque hacíamos la declaración de nuestros negocios y nos salía a devolver. Y a todo esto, ¿qué es lo que están haciendo los políticos? Nada. Quien quiera legalizar la prostitución está vendiendo nuestro discurso. Yo cuando los escucho hablar digo que no hace falta ni corromperlos, porque es que piensan como pensamos nosotros. La mafia está aquí, y esto no lo llevan los rusos, ni lo llevan los rumanos, ni lo llevan cuatro mangungis, no, no, no. Lo llevamos nosotros porque lo creamos nosotros. Porque desde los 16, de los 17, 18 años estamos en el puterío, y tenemos 50 y 60 años y estamos en el puterío. Fijaos, tres años en la cárcel estuvo, el último en tercer grado, a menos de mediodía por cada una de las mujeres que captó, trasladó y explotó salvajemente. Fijaos lo barato que cuesta el proxenetismo en nuestro país. De hecho, una de las cosas que estamos pidiendo desde hace mucho tiempo, precisamente, es una reforma legislativa que condene todas y cada una de las caras del proxenetismo para que nadie pueda lucrarse de la prostitución ajena. Él, cuando yo trabajé con él durante cuatro años, decía una cosa que era brutal. Decía, yo, cuando entré en la cárcel, me di cuenta que mi delito era una cosa normal. ¿Por qué creéis que cuando él entró en la cárcel, su delito lo encontraba normal el resto de los internos? ¿Por qué creéis? Porque también consumían prostitución y porque, lógicamente, de repente, ¿qué vende un proxeneta? ¿Qué vende? ¿Ocio? ¿Divertimento? ¿Prostitutas? ¿Cubatas? Claro, es un héroe. Dice, nosotros, claro, a los violadores, en los internos, claro, les tenían… Pero nosotros, nosotros, claro, son héroes porque venden ocio, porque venden divertimento, por la normalización de la prostitución, la legitimación… O sea, está legitimado, es de siempre, toda la vida. Él cuenta, además, cosas que son geniales, maravillosas. Dice, todos querían menos nuestro dinero, menos Hacienda, que no lo devolvía. Claro, dinero, todo dinero negro, dinero B, que no cotiza, que no hace carreteras, que no hace colegios, que no hace nada. Por tanto, ellos montan empresas fantasmas y le devuelven el dinero. Estos son los proxenetas. ¿Quiénes son sus cómplices? Pues, evidentemente, los hombres que consumen mujeres, los hombres que alquilan y que venden mujeres todos los días. Que, además, a esos hombres los proxenetas les parecen lo peor y a los proxenetas ellos les parecen también lo peor, directamente. Bueno, yo cuando trabajaba con Miguel el músico para escribir el libro El Proxeneta, yo le preguntaba todo el tiempo, ¿por qué no denuncian las mujeres? Y yo, si os traslado esa pregunta, tengo claro lo que me vais a contestar. ¿Por qué creéis que no denuncian las mujeres? ¿Por qué no denuncian las mujeres en situación de trata? ¿Por qué en situación de esclavitud? ¿Por qué creéis? Por miedo, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? Por miedo. ¿Qué tipo de miedo? A ver, ¿qué tipo de miedo? Estamos en España. ¿Qué tipo de miedo tienen las mujeres para no denunciar en un país como el nuestro? Un país garantista, un país donde los derechos civiles son importantísimos. ¿Qué tipo de miedo? ¿A que las maten? Bueno, pues yo no me imaginaba eso. O sea, yo no me imaginaba que llegaban a ese punto. Yo pensaba, bueno, pues la amenaza más normal es coaccionar con que a tu familia, que es la que has dejado tu país de origen, a tus hijos, que probablemente han sido el motor, el detonante que te ha empujado a salir, claro, peligra su vida. Yo tenía clarísimo que eso era, pero efectivamente él me dijo a que las podemos matar y me contó la historia de Yamileth Giraldo, que es la que vais a ver a continuación. Biografía del cadáver de una mujer, que es mi corto, que ganó el premio Goya en el siglo XXI. Es una historia real que yo no daba crédito cuando me la explicó y que, bueno, vamos a ver qué opináis vosotros, pero a mí me parece terrible que esto pueda ocurrir y, sobre todo, que no lo conozcamos, que no lo sepamos nosotros. Las mujeres víctimas de trata, las mujeres explotadas, lo saben, porque esa es una de las formas más normales de coacción. Vamos a ver biografía del cadáver. El plan se fragua desde dentro de la cárcel, quiere vengarse, busca gente que le pueda ayudar en este plan. Tiene que conseguir un sicario, tiene que conseguir a alguien que ayude o traslade al sicario y le dé la huida, un arma, por supuesto, para matar. Vengo aquí porque me desahogo mucho, pienso en mi madre un montón. Yo en un momento pensé que era como un robo, pero en cuanto vi que esa es una arma, vi que se quedó un poco sorprendido porque estaba acompañada conmigo y sentí miedo. Pues esto es una historia terrible que yo no podía imaginar. No podía imaginar para nada que esto hubiera sucedido. Yamile Giraldo es una víctima de trata de libro. Una mujer que vive en un lugar donde hay un terremoto, que tiene dos niños, que necesita, como todo el mundo, dar de comer a sus hijos y que ante un ofrecimiento, que es venir a una fábrica de seda en España, pues realmente le parece que eso es un sueño migratorio. Básicamente por esa felicidad de la que hemos hablado, dar de comer a sus hijos, darles una opción a sus hijos. A veces no hay esa mentira de entrada. A veces también los proxionetas dicen, vente a España a trabajar en prostitución, vas a ganar dinero, vas a regularizar tu situación, vas a poder traer a tus hijos. Y luego también todo es mentira. Pero en este caso incluso hubo una mentira de entrada. Yo imagino que esta mujer extraordinaria, cuando se montó en ese avión en Bogotá, venía pensando en esa oportunidad que iba a dar a sus hijos, a los que amaba. Cuando llegó al aeropuerto de Pamplona, la recogió un proxioneta que en ese pinar donde yo he puesto la cámara detrás, la violó y la llevó a un club de Irún y le dijo, ahora me debes 6.000 euros, ahora tienes que ejercer la prostitución. La coacción, lo de siempre, tus hijos, te he captado a la de tus hijos, estaba más claro. Entonces esta es una mujer que cedió, pero que en uno de los traslados que hacen los proxionetas para desarraigar a las mujeres, claro, divide y vencerás, si cuando tú permaneces en un club durante mucho tiempo con las mismas mujeres, pues construyes redes, redes sólidas de amistad y que es mucho más fácil que 4, 5, 6 mujeres juntas se escapen y denuncien a que realmente lo hagas cuando estás tú sola. Se escapó y con el tiempo, bueno, pues se casó con un hombre que la amaba, montó una familia, tenía a sus niñas pequeñas, trajo a sus hijos, que fueron el detonante que la empujó, que la trajo a nuestro país. Tenía un trabajo, montó una empresa, era una mujer empoderada, era una mujer con un carácter extraordinario y montó una empresa de maquillaje, de esteticien. Tenía una vida hasta que ese proxioneta a través de un sicario se la arrebató a tiros en un pequeño pueblo de Pamplona. ¿Esta historia la habéis escuchado? ¿El 25 de noviembre os acordasteis de Yamilet Giraldo? No. Desde el 2008 la delegación de gobierno de violencia de género dijo que la trata, la prostitución era violencia contra las mujeres, pero se quedó ahí sobre el papel. En realidad, cuando las mujeres en situación de prostitución eran asesinadas, esos asesinatos caían a la fosa común de los homicidios. Eso no significa que no se investiguen, por supuesto se investigan, pero no se investiga si esos asesinatos están vinculados con las redes que trafican con los seres humanos, si se lo encuentran fenomenal, sino no se investiga en ningún caso. A partir del año pasado ya sí, se empiezan a contabilizar estos asesinatos. Pero fijaos, la prensa española con las mujeres asesinadas en situación de prostitución hace lo mismo que hacían los nazis con los judíos en el holocausto. Cuando entraban a los campos de concentración les robaban el nombre, les ponían un número, porque el nombre es lo que nos humaniza. Yo me llamo María Isabel desde el minuto uno que nacía la vida. Entonces, la prensa española lo que habla es de prostituta asesinada a tiros, prostituta quemada viva, prostituta descuartizada, prostituta caída en una escombrera, prostituta encontrada en un colchón, prostituta, 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 como si fuera un nombre, un sexo, es decir, ni se molestan. ¿Hablamos de qué? De ser humanos de segunda, de tercera. O sea, ni se molestan en saber sus nombres. Entonces, nada, no lo encontramos todo el tiempo. Desde el 2000, cuando yo cerré el montaje de biografía al cadáver de una mujer que en mi equipo de Mafalda Entertainment hubiéramos encontrado, encontramos lo que habéis visto, 38 mujeres brutalmente asesinadas, que habrá mucho más, seguramente es la punta del iceberg, pero muchas de ellas, como digo, no están identificadas y es muy difícil. A día de hoy han sido 49 mujeres brutalmente asesinadas en situación de prostitución, que su nombre, sus nombres, han pasado a la historia, han pasado al olvido. Y muchas de ellas tenían familias como Yameled Giraldo, que la amaban, como sus hijos, que era su madre, su madre maravillosa, a la que amaban. Yo quería hacer este documental por dos razones. Una, para contar por qué no denuncian las mujeres. Cuando hablamos de trata y de prostitución siempre pensamos, no, trata y muy poco y prostitución es la mayoría. Primero estamos haciendo una separación brutal entre un fenómeno y otro y, como digo, van de la mano. Pero también lo que vemos directamente es que las mujeres en situación de prostitución no denuncian porque mira lo que les pasa. Yo tengo claro que, a pesar de que la Guardia Civil llamó a esta operación, Operación Némesis, entendiendo que era una venganza, una vendetta del proxeneta hacia una mujer que la había denunciado, no hay ninguna venganza. Cuando asesina a Yameled Giraldo, le está diciendo a todas las otras mujeres que están en el club, que sigue estando abierto, mirad lo que os va a pasar si me denunciáis. Es así. Con esto le están diciendo al resto de las mujeres, mirad lo que os va a pasar si denunciáis. Por eso las mujeres no denuncian. Y porque, como dice el comandante, no somos capaces de protegerla. Y además, ¿qué las ofrecemos? Nada. Exponen su vida, la de sus seres queridos, y no las ofrecemos nada, absolutamente nada. También, por supuesto, quería contarlo por hacerles un homenaje, por hacer un homenaje a Yameled Giraldo, a sus hijos, a su familia y a tantas otras mujeres, porque, como digo, sus nombres han pasado a la historia. No las recordamos, no sabemos quién son. El día 25 de noviembre no nos acordamos de estas mujeres que han sido brutalmente asesinadas. Como veis, muchas de ellas asesinadas por los clientes prostituyentes que van a comprarla y entonces que hablamos, no hablamos de sexualidad, hablamos de poder. Te he comprado y vas a hacer lo que a mí me dé la gana, incluso asesinarte, porque los números cantan por sí solos. Es decir, muchas mujeres que son asesinadas por los hombres que van a comprarla, que además después las asesinan, las tiran al vacío desde un hotel o las descuartizan. Es terrible, esto es terrible. No son hombres ni son marcianos que vienen, son nuestros hombres. Los hombres que están yendo con normalidad a sus clubes. Los hombres cada vez más jóvenes, lógicamente. Porque pensamos, fijaos, cuando yo empecé hace muchos años a investigar contra la trata, contra la prostitución, el perfil de los clientes. Igual que no hay ningún perfil de mujeres, para nada. Los seres humanos somos muy diferentes y las mujeres son muy diferentes y sus necesidades son diferentes. Si hay cosas muy claras, que es lo que empujan a decir que sí, a esa voluntariedad viciada. La necesidad, la precariedad, la falta de derechos sexuales y reproductivos, como pasa, por ejemplo, en Paraguay. En Paraguay no existen los derechos sexuales y reproductivos y niñas muy jovencitas se quedan embarazadas, producto a veces de violaciones de sus padres biológicos, de sus hermanos, de sus vecinos, de sus primos. Nada hace más vulnerable de una mujer jovencísima, con 14, 15 años, 16, que con dos y tres hijos menores a su cargo. Por tanto, hay situaciones que convierten en muy vulnerable a un ser humano. Bueno, la violencia, la desafección, todo eso empuja, son detonantes que empujan a las mujeres a dar ese paso por buscar lo que todos queremos, una oportunidad para nosotros, para nuestras hijas e hijos. Entonces, bueno, para mí no hay perfiles de mujeres y no hay, como digo, situaciones que convierten en muy vulnerable a un ser humano y de eso se aprovechan, por supuesto, los proxenetas, los delincuentes. Ojo, importantísimo el lenguaje. Cuando hablamos de prostitución el lenguaje es importantísimo. Fijaos que decimos puta cliente. Vemos un poco la diferencia, ¿no? Cuando en general estamos hablando de mujeres prostituidas. Fijaos que a veces vemos en la prensa e incluso en televisión, ¿no? Que decimos, escuchamos, una mujer que está ejerciendo la prostitución víctima de trata en un club y dice, no, no, trata, trabajo, no puede ser. Trata siempre es esclavitud. Se cata, se extrae de su comunidad una persona para explotarla directamente. Siempre. En la trata siempre hay explotación. Y fijaos hasta el nombre, ¿cómo es? La trata, el tratante. Cuando yo trabajé con este proxeneta decía, yo soy un traficante. Le decía, no, tú eres un tratante de personas. Yo soy de un pueblo muy pequeño de Toledo. Yo recuerdo cuando era pequeña que decían, viene el tratante que es el que traía los chotos. Es el que traía el ganado. Hablamos de eso. Hablamos de animales. Hablamos de la cosificación extrema de un ser humano. Por tanto, no puede haber trata y trabajo en la misma frase. Vemos muchísimas veces que se habla de mujeres prostitutas cuando estamos hablando de mujeres prostituidas. También escuchamos muchas veces que decimos empresarios de clubes de alterne, cuando nos referimos a delincuentes, cuando nos referimos a proxenetas. Yo creo que es muy importante el lenguaje. Como también hablamos de mujeres, vemos una mujer que se ha muerto, que tal vez no se ha muerto, la han asesinado, no se ha clavado ya ocho apuñaladas, la han asesinado. Por eso también el lenguaje en muchos casos blanquea y en el caso de la prostitución siempre estigmatiza a las mujeres y blanquea a los delincuentes y desde luego a sus cómplices, que son los hombres que van a comprar estas mujeres, mujeres que en muchos casos hubieran podido elegir, no estaban ni en ese sitio ni contigo. Eso está clarísimo. Bueno, esto a mí me pareció terrible, terrible no saberlo. Después de tantos años no saber que no solamente Yamilet Giraldo, sino que hay otras mujeres que incluso como testigo protegidas han sido asesinadas y no nos hemos enterado, no pasa nada. Cuando vemos esas luces de neón y esos pisos a los que llamamos prostitución escondida, estamos hablando de esto. Esto está detrás, esto ocurre ahí. Lo vemos, esas cárceles de neón, que se refería también el proxeneta, pues eso existe y está y está normalizado y no pasa nada. Biografía del cadáver de una mujer para mí fue un antes y un después, porque me pareció terrible el que no lo supiéramos, el que no ocupe portadas de nada, el que no importa, el que cuando una mujer es asesinada ocupa un chapetito así en la página de dentro de sucesos pequeñito, con lo cual no alerta, no es realmente, no alerta a la ciudadanía de qué está pasando y por qué está pasando esto y por qué lo consentimos y por qué lo permitimos. Así que no sé qué os ha parecido, ¿qué os ha parecido biografía? Hola, ¿qué os ha parecido? Durísimo y fijaos que no hay ni… Bueno, hay una única imagen real en Biografía del cadáver de una mujer que es una mancha de sangre, una bala y el bolso, una de las balas que asesinó a esta mujer, como digo, extraordinaria y su bolso. Y digo que es extraordinaria porque cuando presentamos Biografía del cadáver de una mujer en el Festival de Navarra, vinieron muchas mujeres, yo estaba con Christopher, me acompañó Christopher y venían muchísimas señoras a decirle, yo conocía a tu mamá, yo conocía a Yami, me hacía las uñas, me peinaba, me tal, Yami, 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 y todo el mundo hablaba de esta mujer como una mujer realmente encantadora y extraordinaria. Pero fijaos la generosidad de esta mujer, su valentía, ella tenía una vida, tenía una vida, tenía sus hijos, tenía al hombre que la amaba, tenía una casa, tenía un trabajo, tenía una vida y denunció, denunció por otras mujeres. Fijaos qué mujer tan extraordinaria, denunció teniendo una vida hasta que se la arrebataron a tiros y lo hizo siendo colombiana, que es muy importante este matiz. Fijaos, en Colombia ha habido una guerra soterrada durante 50 años, yo me he manifestado con compañeras feministas en la calle en Colombia y no creáis que nuestras pancartas eran abolición, salarios equitativos, igualdad, no, 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 por el derecho a la vida, por el derecho a la vida. En Colombia que hay narcotráfico, en Colombia que la vida en muchos casos no vale nada y la de una mujer si es pobre menos, esta mujer teniendo ya una vida se atreve a denunciar para que a otras mujeres no les pase. Para mí es una mujer totalmente inspiradora, todos los días me inspira Yamelec Giraldo, pero todos los días me parece increíble su generosidad y su valentía, porque muchas veces me dicen, no, tú eres valiente, no, 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 yo al final soy española, soy directora de cine, vivo en mi círculo de confort, vivo en ese borde, en ese borderline, pero esta mujer es que lo cruzó entero, lo cruzó para denunciar a ese proxioneta y que no lo pasara. Y fijaos, el dinero para asesinarla salió de un club de explotar a otras mujeres, un club que por cierto no se cerró antes, ni ahora, ni después, ni durante, sigue abierto, esa es la historia, los clubes no se cierran. Bueno, como os decía, ahora en la prostitución empiezan a incorporarse, os decía, bueno, lo he dejado con esos perfiles, que no hay perfiles de mujeres, sino situaciones que convierten en muy vulnerables a las mujeres, pero sí es verdad que cuando yo empecé a trabajar contra la trata de la prostitución, sí encontraba que había perfiles de demandantes de sexo de pago. Cuando yo empecé hace casi 20 años, eran básicamente tres perfiles, un perfil de hombre casado, con hijos, que de lunes a jueves visita el club con bastante frecuencia y viernes, sábado, domingo, es un padre y un marido amantísimo de familia. Dos, un perfil de viajante, ejecutivo, un hombre que viaja mucho, con lo cual, bueno, pues como vive en Madrid, que es donde está su casa, o en Toledo o en Tenerife, pero el resto de la semana viaja sin parar, pues cuando llega a su hotel o cuando llega a la ciudad donde está, pues puede ir a hacer uso de la prostitución porque nadie se va a enterar. Y un tercer perfil, que es el chaval o chavales que se van a casar y se van a un club. ¿Lo habéis oído? Bueno, pues esto lo mejor fue lo que me dijo un chaval jovencísimo en Alicante, cuando yo le estaba explicando esto y de repente les pregunté, ¿habéis oído alguna vez de se casa mi colega, nos vamos a un club, se casa mi primo, nos vamos a ir a un club? Y me dice, pues ahora sí que no lo entiendo. Ahora no entiendo que si en esos clubes la mayoría de las mujeres no la han elegido, se han visto abocadas o engañadas, o se han visto abocadas por la necesidad de estar en prostitución, que una persona que se case por amor, se casa por amor, para celebrarlo va por la noche a comprar a una mujer a un club que ni lo ha elegido ni quiere estar contigo, no le queda de otra. No daba crédito. Y me pareció una explicación muy pobril pero muy bonita. Es decir, se casa por amor y se va a celebrarlo comprando a una mujer que si hubiera podido elegir no estaba ni ahí ni contigo. Entonces, bueno, pues efectivamente son más o menos los tres perfiles. Hoy en día no se podría hacer ese estudio. Hoy en día se han incorporado todos los perfiles. ¿Por qué? Pues porque evidentemente nuestros chavales son nativos digitales, están consumiendo pornografía desde que tienen nueve años. No sé si estuvisteis en la conferencia de Lluís Ballester, que es un experto y esto lo contaría fenomenal. Es decir, nosotros somos un país católico y uno de los regalos más recurrentes cuando haces la primera comunión es un teléfono móvil. ¿Y qué es un teléfono móvil? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es un pequeño cine porno. Todos los chavales a partir de los nueve o diez años tienen un pequeño cine porno en el bolsillo con un acceso facilísimo a la pornografía. ¿Eres mayor de edad? Sí. Eso es todo. Eso es todo. Nunca jamás la pornografía había sido tan accesible, tan agresiva. Tal es así que en muchos casos se ritualiza en la calle. La manada, las manadas. No es otra cosa que el sexo grupal, que un gambán. Uno de los vídeos más vistos en Internet con más de 300, 300 millones, millones de visualizaciones es la violación grupal de una chica en un bosque. Eso lo están viendo nuestros hijos y lo normalizan. ¿Por qué un chaval de 12, 13, 14 años quiere salir a violar a una chica? ¿Dónde lo ha visto? ¿Dónde lo ha aprendido? En la pornografía. Y al más puro estilo de la pornografía, su hazaña no termina cuando violamos a esa menor, sino que además al más puro estilo de la pornografía lo quiero compartir, lo quiero subir. Soy tan idiota que lo quiero compartir al más puro estilo de la pornografía. Fijaos, desde el 2010, más de 200 manadas han sido judicializadas en nuestro país. La última manada hace tres semanas en Dolores, en Alicante. Menores, de 14, 15 años, violando a una niña menor. Me imagino que habéis oído lo del caso de Almendralejo, de las fotos. Pues lo mismo. Es decir, la hazaña no termina hasta que además compartimos esas fotos. Pues estamos viendo que como somos un país terriblemente pudoroso, no hablamos a nuestros hijos e hijas de sexualidad. No les hablamos. Yo hago esta pregunta, imparto muchas conferencias en institutos de secundaria y hago esta pregunta a chavales. ¿A cuántos de vosotros os han hablado de sexualidad en vuestras casas, en vuestras familias? ¿Cero? ¿Dos? ¿Cinco? Nada más. Hablamos de un 1%, un 2%. Seguimos sin hablar a nuestros hijos de sexualidad. Hace no mucho, un chaval en un instituto en Las Palmas, precisamente, me contaba cómo a él su madre le había explicado que él había nacido porque su padre le había puesto una semillita en el ombligo a su mamá. ¿Su mamá que tenía 40 años? En el ombligo. Bueno, yo vine desde París en una cigüeña. Desde París en una cigüeña al ombligo nos hemos ido acercando un poquito, pero seguimos en esa. Entonces, ¿qué ocurre? Como no les estamos hablando de sexualidad a nuestros hijos, ¿quién copa ese espacio? La pornografía. La pornografía. Nosotros también hemos tenido pornografía. Una revista, un vídeo que alquilamos, el Plus, acordaos. Pero nada que ver con la pornografía que ven nuestros hijos e hijas. Nadie les habla de sexualidad. Y la sexualidad es importantísima, es transversal al ser humano. Todos y todas hemos nacido gracias a la sexualidad. Pero, insisto, no hablamos a nuestros hijos e hijas de sexualidad. Todos hemos aprendido, pero nadie nos la ha enseñado. Pero ellos tampoco, pero ellos tienen la pornografía a golpe de clip. Cuando se están construyendo la sexualidad buscan palabras como teta, culo, esas cosas normales que buscan los chavales porque, como digo, están construyendo su sexualidad. La propia web le redirecciona a unas páginas brutales que empiezan a normalizar porque nadie les ha contado lo contrario. Porque no tienen un pensamiento crítico de que el porno enseña de porno, no de relaciones sexuales. Una relación sexual tiene que ver con la empatía, con el deseo compartido. Tú quieres, yo quiero. Desde una relación igualitaria. Tú quieres, yo quiero. Dos chicas, dos chicos, un chico, una chica. Insisto, desde la empatía. No lo que están viendo en la pornografía. Una pornografía que además es un supermercado de cuerpos. 24-7. Altas, bajas, morenas, con más pecho, con menos pecho. Pero la vida no es un supermercado de cuerpos. Cuando salen, luego les resulta muy difícil, muy difícil. Están viendo una pornografía además adictiva, totalmente. Vemos cómo antes no había expertos en pornografía, había expertos en drogadicción. Pero hay ahora, por ejemplo, una asociación que se llama daleunavuelta.org, que es maravillosa, que trabajan precisamente con la adicción a la pornografía. Les llaman cientos de hombres, más jóvenes, menos jóvenes, porque realmente son adictos. Vemos cómo la pornografía tiene una escalada no solamente en el tiempo de consumo, sino en los contenidos que vamos consumiendo. Porque un chaval heterosexual de repente está viendo pornografía gay si es heterosexual. Y es por la dureza, porque hay esa escalada. Bueno, os propongo ahora con el tráiler de pornoexplotación que vamos a dar un paso a las fronteras digitales. Fijaos, yo no digo que la prostitución en calle vaya a desaparecer, pero la prostitución en calle va a ser residual. La prostitución está en la web, está en internet, ya desde hace mucho tiempo. Ya tenemos que ir a esas fronteras digitales a ayudar a las mujeres, porque es ahí donde no las vamos a encontrar. Os voy a compartir el tráiler de pornoexplotación, pero luego os invitaré a que veáis la serie, que la tenéis completamente gratis en RTV Play. Simplemente tenéis que descargaros la plataforma de televisión española y podréis ver los tres capítulos de pornoexplotación. ¿Lo vemos? Nosotras somos trabajadoras sexuales por voluntad propia. Y así debemos contárselo a cualquiera que nos pregunte. ¿Cualquier chica puede ser víctima de trata? Mi hija había sido captada por un productor porno. Vas a ganar mucho dinero. Uno de los activadores es que hay mujeres nuevas constantemente. Ha llegado mi momento estrella. Yo quería ser actor porno. Fuera como fuera. No hay contrato, no hay alta en seguridad social. Yo soy portador de VIH desde los 27 años. Quien ve ese tipo de porno demanda escenas sin condón. Y se folla a pelo. No me pidieron analíticas. Ni industria, ni profesión, ni nada bueno que se acarga de ahí. Muertos de hambre todos. Me di cuenta de que era un auténtico yonki. Vivía solamente para consumir pornografía, para darme placer de alguna manera. Llega un momento donde ya no te sirve con verlo, sino que tienes que practicarlo. La entrada en pornografía es relativamente fácil, pero la salida es muy complicada. El siguiente paso es la prostitución. Es un activador de la prostitución. Te subes y te bajas las bragas de continuo. Te metes todos los juguetes. Si es rentable poner a niñas delante de una webcam, van a invertir más esfuerzos en captar a más niñas. ¿Amenaza con hacer daño a mi madre? Es muy normal que las víctimas no denuncien. No saben cómo pedir ayuda, no saben a quién acudir. Mi hija, sin lo menos, pasó a ser testigo protegido. Llegaron, bueno, a amenazarla, a chantajearla. Me violaba por todas partes. ¿Por qué un adolescente quiere tener una violación grupal? Está claro que esto lo ha visto, lo ha aprendido en algún lado. Me hiciste gestos con las manos para que pararan mientras me metían aquellos penes hasta el fondo de mi garganta, pero nadie me hacía caso. Y la cámara se me acercaba para grabarlo todo. Los tíos empezaron a correrse uno a uno. No, no, no. No, 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 no. ¿Os ha parecido duro? Bueno, la serie es duro, pero... Fijaos que yo como cineasta no hago pornografía del sufrimiento. No encontraréis nada que no pudiera ver la serie. Bueno, pues yo creo que a partir de los 16 años, pero efectivamente yo no hago pornografía de la pornografía. Como os he dicho, la tenéis disponible completamente gratis en RTVE Play y son tres capítulos. Es una serie que mucha gente me ha preguntado. ¿Por qué has puesto actores? La diferencia entre los actores y las actrices. De hecho, si veis la serie, las dos actrices están interpretando dos testimonios reales de dos mujeres captadas por su vulnerabilidad, una rusa y una madrileña, y como han sido explotadas en la prostitución 2.0, que es como llamo a la pornografía, en la prostitución 2.0, y una acabó, incluso como víctima de trata, vendida y prostituida en un club en Murcia. La diferencia entre ellas es que no pueden estar en la serie por el estigma, por el miedo, por las amenazas, y los actores sí. Los actores de lo que hablan es que, bueno, que es una industria turbia, donde no hay alta en la seguridad social, donde no hay contrato, donde lo único que firmas es a perpetuidad los derechos y poco más. Probablemente si las condiciones económicas y las condiciones laborales fueran mejores, pues estarían. Las mujeres no. Las mujeres hablan de explotación, de trata y, bueno, pues hablan de lo más claro. Una vez que tú te ruedan y te graban un vídeo y ese vídeo lo suben y se pone en línea, no lo vas a recuperar. Hay un testimonio que es importantísimo, que es el padre de una chica menor, madrileña, que, bueno, por estas cosas de las jóvenes que la dicen que guapa eres, que estupenda, eres guapísima, vas a ser modelo, ¿por qué no me envías un vídeo sexy? Te voy a dar 100 euros. Y es una familia normal. Esa chica no necesita 100 euros. Bueno, o sí, lo de las jóvenes, pues sí, pues me compro ropa o me compro… Y por ese ego envía un vídeo con contenido sexy, que eso se llama sexting, y a través de ese envío pues sufre sextorsión, ciberacoso y acaba siendo testigo protegida. Esto es un caso de una familia normal, como dice el padre. No somos una familia desestructurada, somos una familia normal, que queremos a nuestras hijas, que nuestras hijas están yendo a un centro escolar, que, bueno, pues acaba en una trama siendo testigo protegida. También en la serie vais a ver, para mí me parece también muy importante, el testimonio de un adicto a la pornografía, de cómo él empieza, bueno, pues de una manera casual, empieza a ver pornografía, luego empiezan las descargas y luego realmente consume su vida en la pornografía, le arruina su vida, su matrimonio y todo, porque luego realmente, como él dice, tú no puedes luego salir a la calle y no pueden competir las mujeres con todas las mujeres que tienes en la pornografía. Entonces, bueno, pues yo creo que es muy importante también para saber dónde estamos, qué ven nuestros hijos y sobre todo saber cómo y de qué tenemos que hablar con ellos. Cuando yo le pregunté a mis hijos, ¿sabéis lo que es un bukaque? Me dijeron, sí, claro, sí, claro. Yo no lo sabía. Mucho antes de empezar a investigar sobre la pornografía yo no sabía de esta práctica absolutamente humillante y terrible para las mujeres. No tenía ni idea que esto existía y que además esto, bueno, pues en Madrid todas las semanas se practican bukaques. ¿Vosotros sabíais lo que es un bukaque? No, sí, sí. Bueno, pues tú le preguntas a un chaval de 14 años que es un bukaque y lo sabe perfectamente, perfectamente. Es decir, lo están viendo constantemente, están viendo pornografía en vivo, el fenómeno de las camp girls, lo están viendo. Vemos ahora que, por ejemplo, todas las mujeres colombianas vuelven a venir a España. Tenemos muchísimas mujeres colombianas ahora mismo. Vuelven porque las mujeres colombianas y las mujeres rumanas son la número uno y dos en pornografía en directo, que es el fenómeno de las camp girls. Y podemos pensar, bueno, pero ahí cómo hay explotación, ¿no? Si las mujeres están de este lado de la pantalla y todos los usuarios están del otro lado. Bueno, pues que lo que a ella le piden lo tiene que hacer en su cuerpo, eso es real. Si esa mujer tiene un micro en la sala, seguro que alguien le va a pedir que se introduzca el micro por algún lado. Por tanto, todo es real. Y porque aparte tú necesitas una plataforma y es donde empieza la explotación y una vez que subo tu vídeo no lo vas a recuperar nunca, nunca. Así que, bueno, pues la pornografía vemos que es un incentivador de la prostitución. Después de que estoy viendo, quiero practicarlo. Y que además vemos cómo la inteligencia artificial de estos sitios te redirecciona. Lluís Ballester cuenta en la serie cómo si en un buscador tú pones tres veces japonesas, a la cuarta, la propia web, te dice dónde encontrar japonesas en prostitución. Entonces, esta es una realidad que vemos en la calle, porque vemos por qué chavales muy jóvenes de 18, 19, 20 años están acudiendo a la prostitución, porque la pornografía es un incentivador puro y duro de la prostitución. Luego, la pornografía es prostitución, todo. Es prostitución filmada, es prostitución 2.0. Y detrás de la prostitución hay trata en muchos casos. Por tanto, es lo que llamamos o llaman los expertos el triángulo de las Bermudas. Trata sexual, prostitución, prostitución 2.0 o pornografía. Y esa es la realidad que nos encontramos y que además no parece que vaya a ir a menos, sino al contrario. Es decir, la pandemia nos ha puesto siete años por delante en cuanto a tecnología. Y lo único que cabe es que nuestros legisladores, que tienen esa pelota, bueno, pues tienen que hacer leyes para que los menores no accedan a contenidos que les van a hacer daño. No por un tema de moral, que siempre que hablamos de pornografía alguien dice la moralidad, victoriana, no, 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 esto no va de moralidad. Esto va de sexualidad, como he dicho, importante y transversal al ser humano. Pero el porno no tiene nada que ver con la sexualidad. O sea, ¿es sexo? Sí, pero malo. Es como la comida basura del sexo. Y además pobre, gramaticalmente, con dos palabras, imposición y sumisión, sujeto y objeto. Cada vez más misógina, más machista, hecha por hombre para hombres. Por tanto, bueno, pues como digo, nuestros legisladores tienen esa pelota en su tejado. Podrían copiar también de los franceses, que lo que están haciendo es que a los cinco grandes contenedores, cuatro americanos y uno francés, les han dicho, si ustedes quieren emitir aquí, en nuestro país, en nuestras autopistas de Internet, miren cómo hacer para que los menores no accedan a sus contenidos. Entonces, bueno, pues yo creo que eso hay que copiarlo y desde luego hay que empujar. Cuando la ciudadanía se mueve, el mundo se mueve. Hay que empujar a nuestros legisladores a que efectivamente estos contenidos no tienen nada que ver con la moral, tienen que ver con una sexualidad sana y también con la salud. No os olvidéis que la pornografía es totalmente adictiva. Los expertos la llaman la cocaína del siglo XXI, con menos impactos que la cocaína te engancha. Hablamos de un fenómeno que genera dopamina, esa hormona incansable del bienestar. Y entonces vemos que realmente es muy adictiva y vemos que nuestros chavales a veces se relacionan mucho menos porque pasan horas y horas y horas. Probablemente es la actividad que más horas les lleva a todos. Siempre me encuentro padres que dicen, lo mío no, los tuyos también, los tuyos también. Esta es la realidad, son nativos digitales y son subventanas. Pero fijaos, cuando yo estoy en institutos y les pregunto, ¿sabéis lo que es la trata? ¿Verdad? No saben, no tienen ni idea, no lo saben. Sus ventanas son otras. Para ellos la trata es fronteriza, es extracomunitaria, no tiene nada que ver con su estado del bienestar y con su círculo. Para ellos la prostitución y la pornografía forma parte del ocio, del divertimento. Nadie les ha contado lo que hay detrás y nadie les ha contado los peligros que tienen. Nadie les ha contado que cuando comparten vídeos ya dejan de ser suyos, nunca más lo van a recuperar, ni les han contado nada. Que cuando les dicen todo el dinero que se puede ganar en plataformas como OnlyFan, que ellos romantizan porque se gana mucho dinero, pues detrás en muchos casos está la explotación, el engaño y, por supuesto, es una entrada solapada a la prostitución. Porque, claro, no suena igual pornografía que prostitución, pero es que estamos hablando de lo mismo, es la misma cara en digital. ¿Queréis hacerme alguna pregunta sobre este tema? Todos a la vez, ¿no? ¿Queréis hacerme alguna pregunta? Bueno, pues si no me queréis hacer una pregunta, seguimos a la siguiente etapa, que es la última, el último vagón de este tren, que yo llevo muchos años queriendo cambiar. No cambiar, pero quiero hacer un documental que se llama La antropología de la croqueta, porque realmente llevo muchos años, 20 años, con la trata, la explotación, la pornografía y también me contamina mucho, me contamina muchísimo. O sea, me contamina como mujer, como madre, como ser humano. Pero siempre me encuentro muchas cosas, todo el mundo me dice, ¿cómo te encuentras estos testimonios? Quizá porque, bueno, pues porque llevo esas gafas y lo veo y cuando lo veo lo tengo que contar. Cuando mucha gente dice, abolimos, regularizamos, pensando que esto es muy fácil y esto tiene muchas aristas, es muy complicado. Y porque hablamos de un negocio multimillonario, un negocio multimillonario porque hablamos de que cada vez vemos que hay personas más vulnerables, que llegan, insisto, buscando lo que todos queremos. Entonces, yo nunca imaginaba una historia como la de Ava, pero cuando la historia de Ava llega a mi vida, tuve clarísimo que eso ha ocurrido toda la vida en la prostitución. Toda la vida en la prostitución. Ha habido mujeres y niñas como Ava. Ava es mi último documental. Está en festivales de cine. Ha salido muy poco, ha salido un par de veces. Entonces, es el estreno en Canarias de este documental, porque, como digo, no ha salido. Y la verdad es que esto tenía que haber sucedido ayer, pero, Tanaraya, ¿dónde estás? Fue tan amable, tan gentil y tan generosísima de que la llamé y la dije, no puedo ir el jueves porque el jueves es la lectura de los premios Goya y Ava estaba ahí, en la terna de los premios Goya, un año muy difícil, y estamos nominados a los Goya. O sea, que vais a ver un cortometraje documental que se estrena aquí, con la Fundación Caja Canarias, por primera vez, que ha salido, como digo, en dos ocasiones de los festivales de cine, porque sigue en los festivales de cine, y que es la primera vez que lo proyectamos nominado a los premios Goya 2024, que van a ser el 10 de febrero. Así que yo, además, lo voy a ver con vosotros porque normalmente no lo he visto con público. Y luego, ¿habláis castellano? Sí, ¿seguro? Luego quiero saber qué opináis, ¿vale? ¿Te parece que vemos Ava? Muchas gracias. Vamos adelante. La captación de Ava fue muy rápida a través de Internet. ¿Por qué se capta a una mujer con discapacidad intelectual? Porque no tiene signos, porque aparentemente es una persona normalizada. Esa casa era un burdel. Era un burdel. Los hombres que venían, venían ya pensando que este sitio pues ya se ofrecían personas como Ava. Veinte hombres compraban a cada niña. Estuvo explotada desde el primer minuto. Claro que sabían que era menor. Incluso había otra menor también. No sé cómo podía resistir. Cuando la encontré, tenía un olor que yo decía, yo nunca he visto ni a los animales abandonados en la peor cuadra que te puedes imaginar. las consecuencias fueron ya irreversibles. Yo también me he hecho vulnerable como ella. Caminamos vulnerables las dos. ¿Qué os ha parecido? Pero pensar, pensar que siempre ha habido mujeres con discapacidad en la prostitución. Siempre. Siempre. Pero nunca se ha hablado de esto. Es decir, de lo que no se habla no existe. Y es así, de lo que no se habla no existe. Pensar que mujeres con discapacidad que vienen de países que desde niña las han violado, no han tenido acceso a la educación, a la cultura y que a veces vienen con unos procesos migratorios durísimos con unas discapacidades no diagnosticadas y que son explotadas salvajemente y que además no van a tener recursos para salir. Una mujer con discapacidad, como habéis oído a la directora de APRA, no tiene signos externos de esa discapacidad, pero efectivamente es más fácil para captar, mucho más dócil para explotar y que además ni siquiera los proxenetas necesitan la violencia física. No se van a ir. Pegaos el ejemplo que cuentan las dos guardias címeles. Cuentan de esta niña menor que de repente tenía sentimientos, se había enamorado de su proxeneta y tenía dolor de corazón de pensar que se había acostado todas las noches con 20 amigos de su novio. No se va a ir. No van a denunciar. No va a tener recursos para ir. Recursos es lo que no tenemos en nuestro país para víctimas de trata con discapacidad. Tenemos recursos magníficos de trata sexual y de discapacidad, pero no de ambas cosas. Con lo cual también Proyecto Esperanza contaba como una menor de origen nigeriano, bueno, desarticulando una red, había llegado a un recurso de la Comunidad de Madrid cuando tenía era menor, tenía 16 años, había estado hasta los 18 años en este recurso de la Comunidad de Madrid cuando tenían que abrirle la puerta y decirle a la calle, a la vida, le dio muchísima pena a las trabajadoras sociales porque no había aprendido nada, no había aprendido el idioma, no había aprendido nada y decían dónde va a ir esta mujer. Y por esa pena, pues la mandaron, la derivaron al Proyecto Esperanza que cuando llegó la hicieron, bueno, pues las pruebas y vieron que tenía un cociente intelectual de 30. De 30. Es decir, una mujer que no hubiera sido capaz de aprender nada. Nada. Con lo cual vemos que efectivamente también necesitamos ser recursos. Y esto ha ocurrido siempre porque, fijaos, el cerebro del ser humano se desarrolla en proceso embrionario hasta que tenemos dos años y vemos que muchas de ellas vienen de entornos de mucha desafección, de muchísima violencia, que las han violado desde pequeñas. Entonces, tienen muchas. Le pasan muchísimas de las mujeres nigerianas que comienzan a caminar y están dos y tres años hasta llegar a nuestro país. Muchas de ellas desarrollan esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad que tenemos todos latente y que debido a esa violencia, a un sistema prostitucional tan deshumanizante, tan violento, pues bueno, pues desarrollan enfermedades que las van a discapacitar para toda la vida. Enfermedades como eso. Trastornos de doble personalidad, esquizofrenia, trastornos autolíticos. Vemos como hace muy poco una chica marroquí se suicidó, precisamente por todas estas razones. Y esto yo creo que ha existido siempre, siempre, pero nunca hemos hablado de ello, nunca ha estado tan claro como lo vemos aquí. Cuando yo trabajaba con ese proxeneta, yo le preguntaba a Miguel, el músico, pero ¿qué tipo de mujeres buscáis? Y él me decía, bueno, buscamos estas mujeres, estas que les falta una ecuación, que les falta un nervor. ¿A qué lo habéis oído? Pues en muchos casos son mujeres con discapacidades intelectuales no diagnosticadas. Pero ahora vamos a poner la pelota donde corresponde. ¿Qué hacen 20 hombres españoles comprando una niña menor con discapacidad que huele fatal, drogada y desnutrida? ¿O no? Claro, porque eso tiene una ley que es la ley de la oferta y la demanda. Es decir, está claro que es un negocio, es un grandísimo negocio. La prostitución es un negocio y nosotros vivimos en un país donde la prostitución es un gran negocio. Somos, en la parte norte de nuestro país, el puticlub de los franceses. Lugares como La Yunquera, hay lugares como, puticlub como Paradise, que tiene 100, 200 mujeres. Somos el puticlub de los franceses, ellos son abolicionistas. Tenemos, como nosotros, islas, playas. La prostitución es un grandísimo negocio y no solo para los proxenetas, para mucha gente. Pero está claro que esto tiene una ley, la ley de la oferta y de la demanda. ¿Qué hacían 20 hombres en frente de la Catedral de Palencia, hombres palentinos, leoneses, de Salamanca, del centro del país, que van a ese piso, a media luz, y que están comprando a mujeres drogadas, drogadas, desnutridas, y mujeres que tienen una mochila terrible como tenía esta niña. Pues ese es el problema. Entonces tenemos un problema gravísimo que tiene que ver con la falta de educación sexual y con la falta de legislación. Yo antes decía tenemos una legislación muy laxa. No, no tenemos legislación. La prostitución no es un delito en ninguna parte del territorio español. Y la prostitución, pues lamentablemente, está unida a la trata, a la trata sexual, a la precariedad, a la pobreza, a la necesidad. Hablamos de un consentimiento viciado de una persona que tiene necesidad y la otra que tiene poder directamente. Entonces, vemos que aquí hay un problema que los chavales están incorporando en el consumo de la prostitución como parte del ocio. Y en muchos casos, pues detrás hay mujeres y niñas como ABA. ¿Queréis hacerme alguna pregunta? Estaría muy bien. ¿Queréis? ¿Os apetece? ¿Sí? ¿Tenemos un micro? Sí, muchas gracias. ¿Qué es? Hola. Hola. Yo soy una persona que me sensibilizo muchísimo con todo y empatizo muchísimo y he estado sufriendo todo el tiempo. ¿Qué sentías tú, si me viste de Tetuté, ¿qué sentías tú cuando estabas entrevistando a este Proceneta? Bueno, pues es que la verdad es que primero tenía mucho dolor en conocer al victimario, al hombre que había captado, arrastrado, extraído a muchas de las mujeres con las que yo he hablado. Yo he entrevistado a miles de mujeres en medio mundo porque viajo muchísimo y porque formaba fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en México, en Bolivia, en Colombia. Pero por otra parte quería conocerlo. cómo es una persona que no siente empatía hacia ningún ser humano. Cómo es una persona que no siente empatía hacia nadie. Cómo es posible que seas capaz de captar a una niña, trasladarla, coaccionarla y tenerla ahí. Entonces, también es verdad que luego el testimonio del Proceneta ha sido importantísimo. Hay un antes y un después, incluso para Amelia Tigranus, porque ella estaba dentro y todo lo que yo le he contado en el Proceneta, ella no lo vivía así porque ella estaba detrás. Ella estaba anulada, sometida, vejada, violada, con lo cual no veía todo eso. Yo creo que ha puesto un paso por delante en cuanto a saber qué hay realmente detrás de la explotación sexual. Cómo son las coacciones, cómo se manda el dinero a los países de origen, cómo se blanquea el dinero de un negocio multimillonario. Y eso, bueno, pues eso es importante porque también efectivamente arroja luz sobre la oscuridad de este negocio tan lucrativo y que realmente es la venta y la compra de seres humanos. Muchas gracias. Gracias por tu trabajo. Muchas gracias. ¿Qué te ha parecido, Ava? Muy duro. Me gustó mucho, pero te vuelvo a decir que yo sufro muchísimo con ver esto que como bien decías antes, la sociedad realmente o no le interesa o no le importa o no quiera ahondar un poquito más para conocer realmente la realidad. es que salir de nuestro círculo de confort pues no nos gusta, no nos apetece porque una vez que sales del círculo de confort y lo miras te tienes que comprometer, no te puedes quedar en el mismo sitio, en el mismo lugar. Luego, cuando pasas por una rotonda que están mujeres prostituidas, pues no las miras igual. y cuando vas con tu hijo con un coche y pasas por una de las cárceles de neón, pues no las miras igual. Y entonces, pues efectivamente todo el mundo decimos uy, yo tengo muchos problemas, no lo quiero saber, pero es que vivimos en este mundo, es que somos ciudadanos del mundo, el mundo no tiene fronteras, hay que abrir, todo nos debe importar y sobre todo, esto es algo que en nuestro país está enquistadísimo. Nosotros somos un país donde esto está totalmente normalizado y enquistado y muy normalizado. No puede ser, tenemos que empezar a trabajar en ello, sobre todo porque siempre piensas, Amelia siempre lo dice, lo de ninguna mujer nace para puta, ¿quién nace para puta? Es que entonces tendremos que trabajar por el mundo que queremos y lo tenemos que hacer pues individualmente cada uno de nosotros, siempre tú ¿qué puedes hacer? Yo está claro lo que hago, yo hago dos trabajos uno es más importante, el primero, como madre, como educadora, yo tengo un hijo varón, entonces yo me he currado mucho la educación de mi hijo, es decir, yo tenía claro que mi hijo iba a saber matemáticas y física de mayor pero yo quería educarle, realmente quería hacer un hombre, un hombre que tratara igual, un hombre que conociera, un hombre y entonces ese trabajo para mí ha sido el prioritario y luego, bueno, pues como activista, como cineasta, pues ya ves lo que hago, soy, como dicen, me llama una amiga un martillo pilón todo el día, 20 años, imagínate. Enhorabuena por tu trabajo. Gracias. Bueno, yo también quería comentar, a mí también me han afectado, bueno, todas las proyecciones que se han visto en el día de hoy, con este tema estoy bastante sensible, yo actualmente trabajo en el mundo social, trabajo como animadora social y integradora social en un centro para personas sin hogar y, por suerte o por desgracia, pues he tenido contacto con mujeres que se han visto forzadas de alguna manera a prostituirse y muchas veces me siento impotente porque no sé hasta qué punto uno puede hacer algo por evitar que esto suceda, porque yo desde mi trabajo intento animarlas a ver todos sus potenciales para que sean capaces de buscar trabajo de otra manera y no se metan en un mundo en el que a lo mejor van a ser pues víctimas de abusos y cosas como las que suceden. Claro, pero ellas no se meten, es que se ven abocadas. Tú vas a Latinoamérica y vas a muchos países que te encuentras a niñas que tienen clarísimo en ámbitos muy pobres que hoy escuchan desde que tienen cuatro años si no tienes dinero siempre puedes ser puta. Se ven abocadas. Entonces, y muchas veces son también las propias mafias que van porque dice María no es malo ser vulnerable, no María, no es malo salvo que de eso se aprovechan las tercerías locativas que es lo que llamamos los proxionetas. Por otro lado, necesitamos una ley integral contra la trata que aborde la prevención y que aborde, por supuesto, la reinserción, oportunidades, trabajo, herramientas para que las mujeres puedan salir. Es decir, si no las condenamos, si no condenamos a miles de mujeres pero a exclusión social, necesitamos recursos para que esas mujeres tengan alternativas, lo que queremos todos los seres humanos. Bueno, igual que decías antes, la prostitución es algo invisible para mucha parte de la sociedad. En el caso que me toca a mí más de cerca, las personas sin hogar también es un colectivo de la sociedad que es invisible y que muchas veces no se le tiene en cuenta para nada y son más víctimas aún porque son personas personas que no tienen recursos, personas que a lo mejor han tenido un contexto en su familia que se han visto envueltas en esta situación y que no ven otra salida. Entonces, bueno, pues sí, ojalá, ojalá existan leyes y existan protocolos para evitar todo este tipo de problemas. Vamos, vamos a ello, vamos a ello. ¿Tú querías? ¿Te pasamos el micro? Adelante. Buenas noches. Primero que nada, mi respeto, Mabel, llevamos un buen tiempo mi mujer y yo siguiendo tu trabajo. El libro del Proceneta es uno de esos libros que recomendamos permanentemente a todo nuestro entorno y también decir que nos sentimos totalmente identificados, especialmente yo porque yo también hago documentales y documentales sobre la trata. Ahora mismo estamos haciendo documental por nueve provincias de España, precisamente sentándonos con supervivientes, con profesionales y alguna vez hemos coincidido, hemos coincidido precisamente en el Palacio Sibeles, esa vez estaba yo en tu lugar y estabas tú sentada en este lado. Pero una de las cosas más complejas dentro del trabajo de la información, la sensibilización, algo que hacemos nosotros a través del arte, fotografía, documentales, etcétera, es que cuando la gente me pregunta, oye, ¿qué tal recibe la gente la información? le digo, mira, si hay un auditorio de 100 personas, generalmente van a venir a preguntarte 4 o 5, algunos te dirán maravilloso el trabajo, me encanta lo que hacéis, pero no hacen muchas preguntas porque si no se implica. significa que al final aquellas personas que están cerca de uno se convierte, como decías antes, en una especie de martillo donde la gente se aleja porque tú estás ofendido por todo esto. Entonces, permanentemente hablas de esto. Y me pregunta, sintiéndome empatizado con lo que estás haciendo, entendiendo que a nosotros nos pasa en nuestro entorno y percibo a través de tus redes el entorno en que te mueves cuando tú estás todo el rato martillando con esto, con ese entorno que puede haber mucha gente que está permanentemente en la televisión. Mi pregunta es si detrás de todo esto hay aceptación, hay distancia, hay rechazo. ¿Cómo ves ese entorno cuando hablamos de un tema tan sensible como este? Bueno, ten en cuenta que yo empecé hace 20 años, que yo mi primer documental lo hice en el 2005, Voces contra la Trata de Mujeres. Yo cuando hice ese primer documental no lo vio nadie, ni mi madre, nadie, porque nadie quería saber esto. 20 años después, pues efectivamente yo tengo un Goya y estoy nominada al segundo Goya. Quiere decir, la cinematografía española considera estos trabajos. Ya para empezar, los ve y los considera. Eso ya es un paso adelante por el impacto que tiene precisamente la cultura, la cinematografía. Antes era impensable, impensable. Por ejemplo, Ava tiene siete meses desde su estreno y lleva 34 festivales y 10 premios. Inaudito. Porque los programadores normalmente son hombres de los festivales y es como ya está esta contando lo mismo. Ya está esta con el tufillo del feminismo y empiezan a verlo como un tema de justicia social. A mí siempre me decían entonces cine de combate y yo siempre decía es que mi combate a ti no te interesa. Quizás ese es el problema. Que tú no estás en este combate entendiendo que es un combate de mujeres y no un combate de justicia social. Bueno, pues algo se está moviendo y lo ves ahí. Es decir, lo ves. Porque de repente a mí me costaba mucho que mis documentales entraran en los festivales, por eso te digo, porque los programadores son hombres y porque lo veían cine de combate. Cine de combate y cine de mujeres. Que es como cine de mujeres. El cine tienes talento o no tienes talento. La cultura tienes talento o no tienes talento. No hay cine de mujeres y de hombres. Pero efectivamente se veía como un cine de combate y yo siempre he pensado es que lógicamente ellos no están en este combate. Bueno, pues mira, con ABA algo está empezando a cambiar. Es decir, yo llevo de muchos años, muchos, muchísimos. Y, por ejemplo, yo ahora tengo la suerte de poder formar a policía, a fiscalía, a guardia civil. Por ejemplo, eso son redadas en directo que me dejan entrar con chalecos, antibalas y con cámaras porque yo les formo. Por tanto, ya estoy haciendo un paso adelante que es formando, formando, sensibilizando a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que lo más importante son las mujeres, las víctimas, las más vulnerables que efectivamente tienen que perseguir el delito. Pero ella es por delante. Y lo vemos en lo que está ocurriendo. Es decir, fíjate lo que llevaba. O sea, un recorrido de festivales impresionante, de premios impresionantes, nominado a los Goya. Pues algo está cambiando. ¿Que lo quieren ver? ¿Que lo quieren escuchar? ¿Que ya empieza a ser cine? ¿Cine de denuncia de una cosa que tiene mucho pozo social y que tenemos que empezar a corregir? Y nada, pues te animo y me encanta, me encanta seguramente porque además tu mirada como hombre tiene más credibilidad que la mía como mujer por esto mismo? Porque lo mío es cine de combate y lo tuyo seguramente tenga muchísimo mejor recorrido por ser un chico. ¿Alguien más? Bueno, pues si no queréis nada más. Sí. Hay algunas preguntas que han llegado por la web que en unas semanas, en estas semanas se ha abierto. Te la digo si quieres por ir cerrando. Han llegado varias pero se pueden resumir en una. Te preguntan qué tipo de barreras has encontrado a la hora de representar este tipo de temas en tu trabajo. Si has tenido dificultades de acceso a los espacios, a las personas, a la víctima de explotación sexual y si has tenido alguna mala experiencia grabando estos documentales. Bueno, tuve muy mala experiencia rodando Chicas Nuevas 24 Horas que fue un documental que rodamos en cinco países latinoamericanos, lo rodamos en México, México, Argentina, Perú, Paraguay y España. Bueno, pues rodando en una zona donde hay muchas menores víctimas de trata, una zona además que se está extrayendo de una manera ilegal, el oro, pues ahí tuvimos muchísimo peligro. Muchísimo, muchísimo, muchísimo peligro, pero muchísimo. En esa ocasión realmente yo pasé mucho miedo y luego pasé muchísimo miedo no vinculado a la trata pero rodando un documental sobre el narcotráfico en Bolivia, en un cementerio directamente tuve claro que yo me iba a quedar en ese cementerio. Es decir, pero, claro, si tú piensas lo que hizo Yamile Giraldo todo eso no tiene sentido. Denunciar siendo colombiana y le costó la vida. Con lo cual todo eso no tiene ninguna importancia. Si algo nos tenemos que quedar esta tarde aquí es con ese nombre, con la sororidad de esta mujer, la generosidad de la mujer, de esta mujer que para mí me inspira cada día. Yo pienso en ella cada día y pienso en sus hijos que se han perdido una madre maravillosa solo por no hacer lo que ellos querían. Pues nada, daros las gracias. Muchísimas gracias al equipo de la Fundación. Muchísimas gracias Tanayara. Muchísimas gracias Rocío. Muchísimas gracias por vuestro cariño, por estar aquí, por vuestro compromiso. Os animo a que lo sigáis haciendo. Vosotros y vosotras transformáis el mundo. Muchísimas gracias a vosotros y vosotras por haber venido. Muchas gracias, queridas, del lenguaje de los signos. Hablo muy deprisa, lo sé. Muchísimas gracias, os lo agradezco. Y para terminar, solo quiero deciros cómo di las gracias cuando gané el Goya de Biografía del Cadáver de una mujer di las gracias a los académicos y les contaba que son mujeres que, como nosotros, como todos, quieren una oportunidad para ser felices. Son explotadas en las calles, en las rotondas, en los clubes. Nosotros, todos, cuando hablamos de prostitución, solo vemos la desnudez de sus cuerpos, pero mirarlas, mirarlas bien desde el corazón de lo que están desnudas es de derechos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.